Hoy camino en la vida cabalgando sin rumbo y sin dirección Me atormentan los celos, se me llenan los ojos de tu traición Me atormentan los celos, se me llenan los ojos de tu traición Te imagino que estás con él, yo acostada en mi lecho y dando amor Tú sabes que no lloro, no me salen las lágrimas por ti Tú sabes que no lloro, no me salen las lágrimas por ti Yo también soy como tú, que no lloras, no perdonas, ya no tengo sentimientos Por ti mi amor, por ti mi amor Ya no quiero estar así, porque siento muy adentro que voy a volverme loco Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así